Aplaudimos que se haya creado por fin una mesa de trabajo con todos los grupos políticos sobre los desahucios, ya que, aunque han tardado tres meses desde que solicitamos, pensamos que es un problema grave, que afecta a cientos de familias y que, por tanto, todo esfuerzo que se haga desde las administraciones es poco. Aunque lo que no se debe hacer es lo que hizo la alcaldesa, que ahora ha tenido que rectificarse a sí misma, tras afirmar que en Castellón nadie iba a ser desahuciado y que se había cerrado el círculo de los desahucios.